Deportes Antofagasta amarró una oportunidad clarísima para poder seguir escalando la tabla de posiciones de este ascenso a 2024 al empatar el día de hoy ante San Luis de Quillota por dos tantos contra dos en el sintético de Lucio Fariña de la ciudad de Quillota. Antofagasta tomó la ventaja en el segundo tiempo a merced del factor Luis Guerra, fundamental para poner el primer tanto y el pase profundo maravilloso para José Vández que no pudo aprovechar el mano a mano pero en el rebote el Cebo Villa puso su segundo tanto en el campeonato el Conejo en el día de Pascua logró sonreír y hacer sonreír también a los hinchas de Club Deportes Antofagasta que hasta ahí se ilusionaban con el triunfo pero lamentablemente como les decía desperdiciamos una ocasión clarísima para ganar un elenco de San Luis que estaba muy aminorado, controlado por parte de Club Deportes Antofagasta pero en una jugada polémica dentro del área el Paragua Caballero se dejó caer ante un impacto, un roce dentro del área de Bruno Liuzzi y desde el punto de los suspiros San Luis de Quillota logró acortar distancias y luego en casi la especialidad de la casa la pelota que tenía del elenco de San Luis el mismo Caballero en una volea que rebotó en el Nico Gerardo se fue a estrechar con el fondo de las mallas y con eso poner la paridad final pero en un partido donde Antofagasta en el primer tiempo fue superior, en un partido muy roposo en la primera parte no logró sacar diferencias, en lo estadístico claro Antofagasta fue superior pero nos deja la sensación de que Antofagasta no tuvo un buen trato de eférico no llegó con claridad al pórtico del elenco de San Luis, de hecho la máscara de la primera parte la tuvo el propio Caballero la figura para la transmisión televisiva de este encuentro pero en la segunda parte como les decía el factor Luis Guerra fundamental, clarísimo esta vez fue el determinante para poder batir en dos ocasiones al elenco amarillo, el elenco canario de San Luis como les decía una jugada personal que penetró por el sector central y logró batir al portero sanluisino y luego un pase maravilloso, milimétrico para que entrara José Vandes y en el rebote el conejo guía lograr al 2 a 0 y después un poco también con esa confianza que ha agarrado Luis Guerra que lo hizo tener 17 anotaciones en el campeonato anterior también le reclamaba a los compañeros de que en la última jugada siempre la quería terminar él y con eso se podía hacer alguna jugada un poco distinta, se la reclamó Gauquiro alguna vez también se la reclamó Adrián Cuadra que es el que rompe en el medio terreno del juego pero no sirvió, no fue suficiente lo que ha presentado por Armijo hoy que claro, este empate le da la oportunidad de dirigir nuevamente al club de Puebla Santofagasta la próxima semana cuando recibas a Unión San Felipe el próximo domingo a las 12.30 horas aquí en el Calvo y Bascuñán pero sigue sin convencer a Antofagasta, un plantel que fue armado para subir sigue sin convencer a Antofagasta en lo futbolístico y en los resultados necesitamos ganar, necesitamos sumar de A3 en este torneo hoy día es clave poder ganar en calidad de forastero y lamentablemente no tuvo este equilibrio el club de Puebla Santofagasta de poder jugar bien y mantener aquel buen momentum en el terreno del juego estábamos en ventaja por dos goles y no supimos mantener con un plantel con mucha más jerarquía con mucha más experiencia que en el año pasado no logramos mantener una ventaja que era clara no solamente en el resultado sino que también en lo futbolístico aparecieron nuevamente los fantasmas que mantuvieron en vilo el triunfo de la semana pasada ante San Marcos de Arica y el día de hoy perdemos la posibilidad de haber sumado a A3 y solamente nos traemos un punto claro, sirve, suma, pero no era lo que se en algún momento ilusionó a los hinchas del club de Puebla Santofagasta que llegaron en buen número ahí al estadio Lucio Fariñas Fernández de la ciudad de Quillota por supuesto los análisis los sigues viendo aquí en también.cl esperemos que la próxima semana el Deporte Santofagasta en nuestra casa en el Calvo de Bascuñán logre sumar a A3 y veremos qué es lo que sucede con John Sebastián Almijo en lo que vamos a ir revisando fecha a fecha si es que Almijo logra mantenerse en el banco técnico del club de Deporte Santofagasta pero todo lo veremos aquí en Timeline.cl un abrazo, que tengan buena semana, chao